La empresa Apuestas Cúcuta 75 está de plácemes porque recibió anoche el certificado IconTED ISO 9001 versión 2000 en un acto muy bonito, formal, que se realizó en el Club del Comercio de esta ciudad, en el cual estuvieron presentes todos los miembros de la Junta Directiva de esta empresa, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, los concejales de la ciudad, los diputados y los representantes de los gremios de nuestra región. Fue un bonito acto y, en verdad, un merecimiento esperado desde hace mucho tiempo por la empresa Apuestas Cúcuta 75. Vamos a conocer algunos detalles de lo que pasó allí. Primero habló el doctor Bertulfo Ocampo, presidente de Apuestas Cúcuta 75, y se dirigió a los presentes en los siguientes términos. Y es así como hoy las ventas de las apuestas se operan en un ciento por ciento de manera sistematizada. Para ello cuenta con un datacenter propio de una gran capacidad, lo que coloca a la empresa en un sitio muy destacado dentro de las empresas del sector del azar. De igual manera, la compañía tiene comunicación inalámbrica propia a través de antenas instaladas en sus puntos de venta que operan en el área metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Pamplona, en la cual se comercializa el 76.5 por ciento de las ventas. El resto de las ventas, que son las ventas móviles y las de los demás municipios, se realiza por banda ancha a través de los tres operadores celulares del país. Seguidamente, el director de Inconted, el doctor Álvaro Perdomo Burgos, hizo un reconocimiento especialísimo a la empresa Apuestas Cúcuta 75. Felicitaciones para JJ Pita y todo su personal, todas sus directivas por este logro, porque realmente es un logro, es un esfuerzo, es un alcance, es algo de ver y demostrar y para poderlo mantener, que es el gran desafío y sacarle el mayor provecho a esta certificación. Felicitaciones para todos. Entre tanto, el gerente general de la compañía a nivel de la ciudad de Cúcuta, don Reinaldo Rojas, hizo una explicación clara de cómo se ha trabajado en este tema, cómo entraron a participar los trabajadores, el cuerpo directivo, su junta y todas las personas que han hecho grande a Apuestas Cúcuta 75. Para mí como gerente general de esta compañía es importante seguir adelante, seguir trabajando en un miramiento continuo para trabajar por nuestros clientes, por nuestros apostadores, para tenerlos todos los días contentos y poder así sacar adelante esta compañía que trabaja para la salud y para todas las intereses menos necesitadas. Ustedes ya hemos hecho un recuento de qué es la compañía. Quiero decirles que esta certificación para la compañía, para las partes administrativas, para los accionistas, para todo el pueblo de Cúcuta, del departamento, es importante lograr este hecho y darle los agradecimientos a una persona que en su estado, que nos está acompañando como es Eduardo Saber Curi, que fue el que inició en el pasado este recorrido. Y finalmente, el presidente de FESEASAR, que es el gremio que agrupa a todas las empresas apostadoras del país, Baltasar Medina, también entregó su mensaje en este acto de reconocimiento. En nombre de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar, organización gremial que agrupa a todos los operadores privados de apuestas permanentes en el país y de sus afiliados, les presento un cordial saludo y nuestras sinceras felicitaciones a la empresa por este gran logro. La evolución y desarrollo del chance en Colombia como actividad económica representa uno de los casos más destacados en América Latina en el tránsito de la informalidad a la formalidad, lo cual se puede percibir no sólo por su gran desarrollo empresarial, sino por su comportamiento positivo en el cumplimiento del marco regulatorio que rige esta actividad en el país. A propósito de este acto, el gobernador del departamento se la jugó toda por el Cúcuta Deportivo. No sólo en su discurso planteó la posibilidad de que Apuestas Cúcuta 75 entre a respaldar económicamente al equipo. Terminada la reunión, el gobernador, en una jugada que puede considerarse maestra, convocó a toda la Junta Directiva y en un sector del salón lo reunió a todos y le pidió un apoyo especial en materia económico para el Cúcuta Deportivo. La Junta estudiará esta iniciativa y la semana entrante oficializará cuál va a ser el apoyo económico de esta empresa para con nuestro equipo, el Cúcuta Deportivo. Y recuerden, si tiene un amigo que vaya a venir a la ciudad de Cúcuta, recomiendele que se quede en el Hotel Atlantis. Es un hotel muy agradable, espacioso, con habitaciones totalmente confortables y la mejor atención en la ciudad de Cúcuta. Hotel Atlantis está ubicado en la calle Octava, entre averidas Séptima y Octava. Hotel Atlantis, visítelo y comprobará lo que siempre les digo. Voy con mi segundo confidencial. El próximo 20 de febrero se llevará a cabo una reunión más entre PDVSA y Ecopetrol para hablar puntualmente del proceso de importación de gasolina para el Departamento Norte de Santander. Las cosas no van bien. Es muy probable que el convenio como tal pueda echarse para atrás por parte de Venezuela. El gobierno colombiano insistirá en que el número de litros de combustible, de ACPM y de gasolina se incremente en su totalidad para que pueda cumplirse con los cupos que anteriormente tenía el Departamento Norte de Santander. Pero no se sabe cuál va a ser la respuesta por parte de Venezuela. Por eso, la suerte de este convenio depende de la posición que asuma Venezuela sobre este particular. Además, porque los señores de Fertipetrol parece ser que no están cumpliendo con todas las exigencias mismas del convenio, incluso con el proceso de reinserción en materia laboral que debiera estarse cumpliendo en un 100%. Fertipetrol está incumpliendo al parecer algunas de las cláusulas establecidas en el respectivo convenio de carácter binacional. Y una cosa más, el gobierno colombiano, perdón, el gobierno departamental dijo hace dos días en una rueda de prensa con el secretario de Hacienda que el convenio como tal no era rentable para el norte de Santander y que no estaba en materia económica dándole frutos en materia de regalías que estaba esperando el gobierno departamental. Dijo puntualmente el doctor Martín Martínez que no era un negocio para el departamento la importación de gasolina. Es decir, los señores de afuera se están quedando con las utilidades de este negocio. El sitio recreacional para visitar Centro Recreacional La Pastora está ubicado en el municipio de Villa del Rosario para los grandes eventos para las fiestas familiares para cualquier reunión que usted quiera realizar está el Centro Recreacional La Pastora en el municipio de Villa del Rosario. Los fines de semana ambiente familiar Hay una cosita importante en el tema económico que quería tratar muy rápidamente esta noche. Las cifras que nos entregó hace pocos minutos la Secretaria de Hacienda del municipio de Cúcuta en materia económica no son las mejores ni las más halagadoras. En el primer mes del año por predial y complementario el municipio recibió 1.600 millones de pesos y por industria y comercio tan solo se recibieron 100 millones de pesos. Repito, las cifras no son las más alentadoras. El gobierno tiene que trabajar mucho para lograr un excelente recaudo durante el año 2008 teniendo en cuenta que hay muchos compromisos de tipo económico que tienen que cumplirse y hay compromisos vencidos que el gobierno tiene que asumir desde ya. por eso le recomendamos a la Secretaria de Hacienda del municipio de Cúcuta hacer una recuperación de la cartera lo más rápido posible y ojo hay que repartir los recibos también prontamente para que no hayan inconvenientes durante todo el año. Si no mejoramos los ingresos el incumplimiento nos puede llevar a unos hechos que pueden ser supremamente graves con el paso del tiempo. Doctora Yesenia hay que hacer un buen trabajo en la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta. Cúcuta.